Cluny fue visto en el set de la serie que se encuentra filmando, Cat, 22, en Sutri, una localidad italiana de la provincia de Viterbo. El 10 de julio se dio a conocer que el actor George Cluny había sufrido un accidente en Motoneta. Casi dos semanas, Cluny, de 57 años, volvió a trabajar, viéndosele en un set de filmación con Jeans, una playera polo azul y caminando sin dificultades. Foto de Internet Se trata de la producción de Cat, 22, una serie que se realiza en Sutri, una localidad italiana de la provincia de Viterbo. Foto de Internet Foto de Internet Según el diario local La Nueva Sardeña, el artista sufrió un leve trauma en la pelvis y golpes en una rodilla y un brazo. Foto de Internet Con información de People Accidente Cluny Filmación en la San Diego Comic Con Un fan preguntó al ejecutivo Algin cómo podría terminar la serie. Animada a los Simpson continuar leyendo el cantautor cruzó el paso de cebra rumbo a un concierto secreto en los estudios Sabi Root, a 49 años de la foto original. Continuar leyendo la película animada tuvo una asistencia de 1,3 millones de personas en las diversas salas de la República Mexicana. Continuar leyendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!